hola a todos y bueno muchas gracias por estar aquí esta sabrina psíquica y medio ya hace varias semanas atrás he estado haciendo unos programas en youtube y también en el facebook sobre los medios más famosos de la época victoriana por estos lados aquí en europa en inglaterra en su mayoría médicos eran de inglaterra hoy estaré hablando de la médium mackenzie ella no era tan solo una médium pero ella también era una gila o sanadora espiritual bueno todo comienza cuando en la primera o alrededor de la primera guerra mundial ella leyendo en un periódico se encontró con un artículo donde hablaban de un reverendo anglicano llamado pal owen donde describían como el bajo trance hacía un escrito automático y podía comunicarse con los espíritus en el otro plano ella estaba de vacaciones en otro país pero al regresar a inglaterra con su esposo lo que hizo fue hacer sesiones semanales donde se sentaban en el silencio y empezaban a meditar con su esposo esto lo hizo de una manera regular cada semana y fue muy exitoso porque ella con el tiempo ya con la experiencia porque esto no es algo que se obtiene rápidamente esto es algo que se obtiene con el tiempo y la perseverancia de sentarse allí cada 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 día en la semana en un cierto día en específico y ella empezó a recibir unos mensajes muy lindos de el mundo espiritual nana mackenzie era como yo una enfermera y ella si no estoy mal ella se graduó en 1907 como enfermera también como lo dije ella era un gila y en su mayoría de tiempo ella trabajó donde yo estoy estudiando ahorita es de london espiritual mission es una iglesia muy 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 antigua muy antigua donde los mejores medios de del mundo han estado ahí haciendo sucesiones mediúnicas al público bueno la historia de nana mackenzie es fascinante porque ella era una mujer muy carismática ella era una mujer muy amorosa ella llevaba 65 años de casada con su esposo y pues ella murió a la edad muy avanzada si no estoy mal creo que fue a los 96 o 97 años y bueno su salud se empezó a empeorar pero estas son las cosas que suceden con el tiempo no de todos nosotros iremos o pasaremos por por ese esos mismos momentos donde nos deterioramos nuestra salud se nos deteriora bueno ella nació el 20 de diciembre de 1882 en una villa llamada red car en las afueras de georgia en inglaterra el verdadero nombre de nana mackenzie era sarah annie marie stevenson y lo que pasa es que su padre por cariño ya que la madre del padre era difunta y la llamaban con su apodo nan entonces como cariño nombró a nana mackenzie como nan para recordarle de su madre la primera experiencia psíquica que nana mackenzie tuvo fue a los tres años y medio cuando estaba en la casa con su tía y su madre y ella le dice a la tía hay alguien que vendrá a visitarte la mamá lógicamente pues le dijo que se callara dejara de ser tan fantasiosa y decir tantas mentiras cuando la niña de repente nana salió corriendo abrió la puerta y para la sorpresa de la mamá y la tía ahí estaba el visitante que venía a visitar a la tía esta fue una experiencia fantástica porque simplemente ella tenía tres años y medio y esta se marcó y fue marcada como su primera experiencia psíquica nana a una corta edad decidió estudiar enfermería y a los 18 meses de haber empezado el curso de enfermería en un hospital llamado pefna green aquí en londres ella se graduó con honores y trabajó en el hospital por mucho tiempo después de eso conoció a su esposo quien trabajaba en panamá y por lo general ella se la pasaba de panamá a inglaterra y de inglaterra panamá así continuamente fue una noche cuando ella estaba leyendo y de repente sintió como si alguien le tocara la mano y de un momento a otro le movió la mano de un lado al otro al principio en la primera impresión que ella describe sintió miedo sintió temor y sintió como algo como si fuera algo negativo y es claro es lógico es una expresión es una reacción que nosotros tenemos cuando nos encontramos con algo de este tipo pero ya después fue cuando ella empezó a sentir el amor que provenía no ella dice no sé de dónde provenía pero sentía el amor y se quedó muy tranquila esto sucedió en el hotel donde en ese tiempo las enfermeras residían en ese tiempo las enfermeras no vivían en casa sino vivían cerca al hospital y nana mckenzie estaba en el cuarto y esto sucedió en el cuarto entonces ella empezó a investigar incidentes que haya no hubieran pasado ahí en ese cuarto en referente con lo paranormal con lo que ella sintió y la la enfermera que era la jefe ella le preguntó y le insistió que por favor le dijera porque ella estaba investigando este tipo de cosas que por favor le diera entonces nana pues ella dijo se va a enterar de una manera u otra entonces le voy a decir entonces la la respuesta que le dio la enfermera jefe es que un hombre de holanda y su esposa que eran una pareja muy linda vivían en el hotel y precisamente se quedaban en el cuarto donde estaba o residía nana mckenzie en ese tiempo resulta que un día la enfermera se tomó una sobredosis de medicinas y ella cayó en un coma la encontraron en el cuarto en coma y prácticamente se estaba muriendo cuando le contaron al esposo lo que pasó el esposo estaba muy preocupado y bueno él estaba esperando en el cuarto estaba esperando noticias de de la salud de la esposa no a saber que si sobrevivía no sobrevivía o si mejoraba y él estaba muy preocupado de repente llegó un mensaje de la policía diciendo que la mujer ya ya se estaba muriendo y que además de esto alguien le había pegado de una manera tan drástica y tan fea que ella también no se estaba muriendo solo por las drogas que se había tomado sino que alguien le dio una paliza y ella estaba muriéndose por estos estos golpes el esposo lo único que hizo fue salir por la ventana saltar y se suicidó se tiró desde la ventana del cuarto donde mckenzie estaba durmiendo cuando la policía investigó se dieron cuenta que el hombre ya ya estaban casados por dos años y bueno la la esposa había tenido una aventura no había tenido un amante que era el mejor amigo de ella entonces el esposo parece que se dio cuenta y en el hotel en ese cuarto de hotel donde ellos estaban durmiendo y viviendo en ese tiempo ella le confesó al esposo que era lo que o sea lo que pasó de que ella lo engañó con el mejor amigo y el esposo se puso muy celoso y lo que hizo fue cascarle le pegó durísimo tan duro que prácticamente la mató y después la drogó para parecer que fuera un suicidio el problema es que esta situación quedó impregnada en el cuarto donde nana dormía y fue tan fuerte tan fuerte que sólo tomó una persona sensitiva que se quedara en ese cuarto para que ella sintiera el poder de esa energía tan negativa que había quedado en ese en ese cuarto y el problema es que esa energía era tan fuerte tan fuerte que nana preguntó ser cambiada de cuarto porque ella no podía con la energía que residía en en ese cuarto poco tiempo después de que este incidente pasara nana estaba en el restaurante bueno estaba comiendo y bueno se sentó en silencio cogió un papel y un lápiz porque quería escribirle una carta a su madre para dejarles saber que estaban bien aunque ella estaba bien y que todo estaba marchando como debía cuando ella puso el lápiz o el esfero sobre el papel se encontró que ella estaba escribiendo automáticamente entonces esto fue algo que le abrió a ella la vida al escrito automático como yo ya les he explicado ustedes anteriormente que en inglaterra existe existen varios sitios donde podemos ir a estudiar colegios y también hay iglesias porque el espiritualismo que es una religión y aclaró muy bien es espiritualismo no espiritismo que es totalmente distinto entonces nada mckenzie ella con su esposo ya ella ya estaba casada en ese tiempo empezaron a investigar sobre el espiritualismo y nana y su esposo se unieron a un círculo en de desarrollo psíquico en una de las iglesias y ella empezó con el gilín o con la sanación ya después fue cuando ella empezó a trabajar como medio al corto tiempo de haberse unido junto con su esposo estos círculos se dio cuenta que estos círculos de desarrollo psíquico no eran para ella y yo la entiendo mucho porque yo desde que estoy aquí en inglaterra he visitado montones de círculos donde no me siento bien y el problema es que para uno desarrollarse psíquicamente o como medio tenemos que encontrar el profesor adecuado y si no hay un profesor adecuado que nos pueda ayudar será casi imposible desarrollarnos perfectamente y eso fue lo que le pasó a nana mckenzie entonces ella lo que hizo fue desarrollarse en casa ya ella tenía las instrucciones porque ya se había sentado en el círculo de desarrollo psíquico en las iglesias y ella ya sabía cómo hacerlo entonces ella empezó a hacerlo en casa para ese tiempo cuando ella hizo su círculo su desarrollo de mediunidad en su casa ella ya tenía conocimiento de su espíritu guía que se llamaba running water junto ella junto con su guía running water hicieron muchas sesiones de healing donde curaron curaron a muchas muchas personas no tan sólo de síntomas físicos pero también emocionales y espirituales un ejemplo de hecho es la historia de una madre quien llevaba a su hijo al médico y el médico le dijo que lamentablemente la parálisis que el niño tenía en el brazo no tenía solución no tenía remedio y el niño tendría que vivir con ese brazo dormido paralizado por el resto de su vida esa señora se enteró de nana mckenzie y bueno uno como madre hace lo que sea por sus hijos entonces llevó a su hijo para que nana lo viera y milagrosamente el niño recuperó el movimiento de su brazo y el brazo no se paralizó muchas de esas historias muy lindas muy bellas de sanación en su mayoría nana mckenzie era una una sanadora pero ella también era medium pero su especialidad era la sanación curar a las personas y ella dedicó 60 años de su vida para ayudar a las demás personas claro está junto con su guía running water bueno esta es una medium muy 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 interesante es una historia tan linda y es maravilloso para mí poder visitar el sitio donde estos medios visitaron hace mucho tiempo y bueno espero les haya gustado este corto vídeo de la medium nana mckenzie para que aprendan un poco más sobre las diferentes tipos de mediunidades que han existido y siguen existiendo y que no todo en la espiritualidad es negativo como lo pensamos bueno amigos muchas gracias por estar aquí y les invito a darle un me gusta a mi página oficial psíquica medium sabrina jenkins y unirse a mi grupo psíquico y medio y hasta la próxima chau chau jah